El Condete en una cajita de madera y soñá, busca algo que vuelva a encender la chimpa. Piensen ustedes una persona, un animal, a quien le quieran dar imperativos. Regaló poemas, versos libres, sonetos... Escribir te hace dar cuenta de bastantes cosas que no solo pensando... En este taller vamos a leer, vamos a hacer que la poesía nos atraviese por el cuerpo y vamos a intentar escribir poesía. La poeta que nos va a inspirar se llama Olga Orozco y ella siempre dice que la poesía es un intento que nunca se termina de lograr. Es algo que siempre estás tratando de hacer y que ella nunca sintió que lo había logrado. Es una de las grandes voces de la poesía latinoamericana. Tuvo premios y becas que le permitieron viajar por todo el mundo. Era una época en la que decir que eras poeta no sonaba tan ridículo como ahora. Polgarosco, poeta, astróloga, periodista y tarotista. Nació en Toái, La Pampa, en 1920. Su abuela de origen irlandés protegía a los locos del pueblo, preparaba brebajes y le contaba cuentos maravillosos en la mitad de la noche. Fue su primera gran influencia. Durante años escribió para la revista femenina Claudia, llegando a tener hasta ocho seudónimos. La poesía fue para ella la misteriosa gratificación de decir lo inasible y expresar lo inexpresable. Una búsqueda de respuesta a cada interrogante. El misterio del tiempo y la muerte. Algunos de sus autores preferidos fueron Malarmé, Elliot y Luis Cernuda. Influyó en poetas más jóvenes como Alejandra Pizarnik. En poesía publicó Cantos a Berenice, Con esta boca en este mundo, Los Juegos Peligrosos, Museo Salvaje. El poema 9 se encuentra en el libro Cantos a Berenice que dedicó a su gata. Falleció en 1999. La poesía de Olga Orozco es una poesía con muchas metáforas, con imágenes una dentro de la otra. Ahora vamos a leer un poema de un libro que se llama Cantos a Berenice que se lo dedicó a su gata cuando murió. Pero salta, salta otra vez sobre las amapolas. Salta sobre las hogueras de junio sin quemarte, como si supieras. Asómate otra vez a plena luz por tu sombra entreabierta, aunque solo sembremos, como niebla rastrera. La sospecha de que somos de nuevo la bruja y la emisaria. No lamerán tu rastro dos perros amarillos, ni volarás en nubes erizadas a la fiesta de Brocken. No tuvimos más búho que la vigilia alerta en el fondo del sueño, ni más sapo lacayo que la ráfaga fría para ahuyentar los duendes. Nuestra maldita alianza con el diablo fue el poder del terror contra los roedores inasibles que excavaban sus trampas debajo de la casa. Nuestra señal satánica. La misma desmesura en la pupila para precipitar allí las intenciones de la noche embosada. Nuestro pacto de sangre. Nada más que aquel trueque de enigmas insolubles. Otras, nosotras mismas. Yo les voy a invitar una sola imagen a que la abramos un poquito y después vamos a hacer otra cosa. Fíjense esta. Asómate otra vez a plena luz por tu sombra entreabierta. La sombra se abre y vos te asomas al hueco que abre tu propia sombra. Asómate otra vez a plena luz por tu sombra entreabierta. A mí no me gusta mucho el descuartizamiento de los poemas en el análisis. Lo partí en tres y que ustedes armen tres grupos y cada grupo lo va a decir. Y en ese leer para decir le van a encontrar más vueltas. Ustedes tres. Ustedes tres. Y ustedes dos. Primero leímos la poesía y la primera vez que Ruth la leyó no entendía nada. Me quedé como... Bueno, está muy linda por las palabras que usaba y todo, pero no entendía a qué se refería. La idea es que ustedes piensen quién lo dice, a quién se lo dice. Y acá hay un baúl con objetos teatrales para que ustedes solo decir este texto pero en una cosa como entre performance y decir. Después cuando nos dio un fragmento a mí y a mi grupo ya fue mucho más fácil entenderla porque íbamos palabra por palabra viendo por ahí algunas palabras no las conocíamos o cosas así. Yo pienso que le está hablando a la gata. Sí, puede ser a la gata. Pero también está esto de la bruja y la misaria. Otras, nosotras mismas, otras como ellas que no saben qué, qué, qué enigmas insolubles. Ustedes decían, este pedacito una, este pedacitota y este pedacito otra para estar las tres también. Y si no, como dije, de decirle a Obi, nosotras... Ustedes dos, ¿y que Obi salte y se some? No, Obi se queda quieta. Son nubes erizadas a la fiesta de Broca. No tuvimos más jugo que la vigilia, leerte en el fondo del sueño. Leer Olga Orozco es todo un desafío. Es una poeta con imágenes complejas, con imágenes dentro de las imágenes. Y la apuesta fue a no meternos mucho en un análisis, sino a encontrarle el sentido al texto a través de la actuación y a través de pasarlo por el cuerpo. Miren lo que hay en el baúl. A ver si se tientan. ¡Yeah! Cuando fuimos a abrir el baúl, dije, ay, no, ¿qué vamos a hacer? Porque no sabía cómo relacionarlo con el poema que teníamos. Y aparte, porque teníamos Salta, Asómate, y no sabía si... Por ahí dijimos, ella nos podría estar buscando o tipo que esté pensando en que le estamos dando alguna instrucción y no se da cuenta. Que ella tenga una de este lado, o sea, vos agarrás las dos con esta mano y con esta mano, y cuando te hablamos, vamos a estar a los costados, pero vos le mirás a las velas, digamos. No sé, que vos estés en algún lugar... y ya te está pintando. Y vos lo decís y yo lo digo, ¿entendés? Y esto lo usemos para tapar y que después ya esté la magia. O puede ponérselo ella y solo mostrar sus ojos. Tipo, ah, es verdad, hasta acá. La idea que tuvimos con las chicas era hacer la representación de un pacto, porque el poema, en la primera parte que nos tocó, hablaba de eso. Nuestra maldita alianza con el diablo. Nuestra señal satánica, la misma de mesura en la pupila, para precipitar allí las intenciones de la noche embosada. Pero salta. Salta otra vez sobre las amapolas. Salta sobre las hogueras de junio sin quemarte, como si supieras. No lamerán tu rastro, dos perros amarillos. Ni volarás en nubes erizadas a la fiesta de Brocken. Nuestro pacto de sangre. Nada más que aquello trueque de mínimas insolubles. Otras, nosotras mismas. ¿Vieron que son imperativos? Salta, asómate. Piensen ustedes una persona, un personaje de ficción, un animal, a quien le quieran dar imperativos. No lo van a decir. Queda secreto para ustedes. Ustedes mismas. Vamos a poner primero los verbos de oro. Ella lo hace de tú. Salta. Nosotros lo vamos a hacer de tú o de vos. Saltá. Salta. ¿Vos? Sí. Bueno. Saltá. Y el otro que tiene ella es asómate. Ahora ustedes a ese persona, personaje, animal, díganles imperativos que yo los voy a anotar acá. Corre. Corre. Actúa. Soñá. Dormí. Cállate. Escondete. Cantá. Otro puede ser trae. Trae. Buscá. Pinta. Bueno, entonces ahora cada una le va a escribir, pensando en ese ser que imaginó antes, un poema usando algunos de estos verbos. Ahora los verbos piden siempre complementos, ¿no? Porque pensá en qué pensás, en dónde pensás, cuándo pensás, ¿no? Asomate. ¿A qué te asomás? Corre. ¿Por dónde corres? De día, de noche, en lugar. ¿Sí? Elijan los verbos que ustedes sienten que le quieren decir a ese ser y los van rellenando con todo lo que quieran. ¿Por qué no se va a seguir? ¿Por qué no se va a seguir? ¿Por qué no se va a seguir? Tuve un sueño muy malo y entonces tuve el sentimiento de que eso daba una cierta omnipotencia muy ilusoria, ¿no? y que había otros elementos para romper este encierro que es esta realidad, este aquí, este ahora, este yo y que para eso contaba con elementos mucho menos bastardos y no más bien sagrados como la poesía misma y la plegaria. Olga Obrósco es una poeta argentina, nació en 1920 y muy jovencita vino a vivir a Buenos Aires. Ahí tomó contacto, sobre todo en la Facultad de Filosofía y Letras, con la gente de la generación del 40. Conoció, por ejemplo, a Oliverio Girondo. A Oliverio lo conoció en una cena de poetas y Oliverio justo le dijo, tú te vas a llevar muy bien con mi esposa, con Nora. Y ahí se inició una amistad que iba a durar toda la vida. Toda la obra de Olga está atravesada por la magia, por los espejos, por el doble. Y ese doble también es Berenice, porque Berenice es mucho más que su gata. Es su doble, es su tótem. El tema de la orden en Olga, en este poemario en particular, hay algo que es el uso de la segunda persona. Ella le habla a la gata, pero también nos habla a nosotros como lectores. Nosotros somos Berenice. Y en este juego, lo que está pidiéndole a la gata es, le está dando la orden de que salte otra vez. Acá hay una referencia, tal vez, a la reencarnación. Ellas, en esta encarnación, fueron Olga y su gata. En otra, la bruja y la emisaria. Y quién sabe, en otras. Y quién sabe, en el futuro. La abuela va a ser una protagonista muy continua y muy importante en la obra de Olga. Porque es la que viene con la magia. Olga aprende de su abuela los ensalmos, las rogativas. De hecho, ella, muy poquito tiempo antes de morir, gana el premio Juan Rulfo y cuenta algo muy interesante, que es que ella tenía una virgen de su abuela, a la que le rezaba todas las noches, pero en el marco de ese cuadro tenía una fotito de Juan Rulfo. Y ella cree que el premio Juan Rulfo se lo ganó porque algunos de los rezos le habían ido a Juan Rulfo sin querer. Olga tenía un gran amor por las piedras y, de hecho, escribía siempre con una piedra en la mano. La primera piedra que usó para escribir era una piedra negra muy pequeña que le había regalado su primer amor cuando ella se va de Toái a Bahía Blanca. Ella le daba mucha importancia. A mí me regaló esta que yo conservo con mucho cariño. ¿Están? Y, bueno, a veces uso para escribir también. Ahora pensá, ¿de qué te gustaría que se esconda tu hermana? Otro elemento que tomamos del poema de Olga Orozco fue la segunda persona. porque ese salta le está hablando a alguien. Y lo que propusimos fue pensar en una segunda persona concreta y real a la que uno le iba a hablar y le iba a decir esos imperativos, esas órdenes. Como punto de arranque, tener una segunda persona concreta es muy interesante y no cierra para nada la lectura, al contrario, la abre. Pienso que la escritura es otra manera de llegar a la gente fuera de un ámbito político y social, a través del teatro, la escritura, la poesía podés llegar a mucha gente de distintas maneras, pero no diciéndoles cómo tenés que pensar sino una manera de reflexionar sobre el pensamiento de uno que, sinceramente, la escritura lo muestra mucho porque te hace imaginar tanto porque pensás escribir en una cosa y, de repente, cuando ya estás escribiendo te salió otra cosa que fue totalmente natural, no lo habías planeado. Me llamó mucho la atención lo que escribió Nina porque ella lo escribió para ella misma y, no sé, nunca se me hubiese imaginado escribir algo para mí. Yo, al principio, estaba retrabada y dije, no, ¿qué voy a hacer? Lo de pensar el personaje se me hizo muy difícil porque no sabía si quería un animal, si quería algún personaje de ficción o si quería centrarme en mí o en mi abuelo. Este, en particular, se lo dediqué a, perdón, a un chico de Chile que lo conocí este año, hace menos de una semana. Sí, cuando Ruth nos dijo que pensemos en alguien, yo pensé en mi amiga, se llama Agustina. Bueno, y lo escribí como para ella. Ella siempre quiere hacer muchas cosas, quiere hacer una cosa y ya se imagina como en lo más alto o tiene expectativas muy, muy altas y es como que yo pienso que por ahí duerme y sueña con eso y cuando se despierta quiere hacerlo realidad. Es una persona sinceramente maravillosa que en serio me cautivó su forma de ser, su humor negro y todo. Y se lo escribí a él por una cuestión de que lo voy a extraer mucho, no sé si lo voy a volver a ver, no sé qué pasará. Pero se metió tanto en tan poco tiempo que es como, ¿cómo carajo te saco de ahí ahora? Con la transición de todo esto, de la pérdida de mi abuelo, como que me hace darme cuenta de todo lo que necesito. Por ejemplo, que no me esconda, que no huya, que llore todo lo que necesite. Me hizo darme cuenta de eso, tipo, escribir te hace dar cuenta de bastantes cosas que no solo pensando. ¡Gracias! Bueno, antes dijeron el poema de Olgo Orozco, ahora llegó el momento de decir el de ustedes. Y hay un juego acá para nosotros que escuchemos, saber quién nos imaginamos cada una de nosotras, a quién le están hablando ustedes en sus poemas. ¿Quién quiere empezar? Ya. Corré. Corré libre. Corré sobre un mar de pastizales amarillos. Soñá, busca el campo más lejano. Trepa al árbol más alto. Cazá, deja vivirte entre tu totalidad. Llora cuando sientas un nudo en la garganta. Libérate de todo malcausado, pero no esperes a nadie. Dormirás y soñarás con ese lugar donde querés estar. Pero no para siempre. Despertarás y en esta realidad vas a buscar lo que imaginas. Escóndete en una cajita de madera y soñá. Después te vas a dar cuenta y ahí trepás hasta que puedas ver la luz de afuera. Y salí. Solo andate. No vuelvas. Liberate y crece. Siento que te extraño. Pero pienso y busco en mis recuerdos. Y no hay muchos. Sin embargo, lo poco que tengo me hacen soñar con vos. Tocando las cuerdas del viento mientras me decís despertar. Liberate, corre, corre y solo corre. Saltá hasta llegar a otro mundo que no sea este. Corré sin esconderte. Corré a cazar tus sueños. Escondete en mi pecho cuando sientas miedo. Acércate a mí y corre conmigo. No necesitas que nadie te diga lo que tengas que hacer. Pensá e incomodá a los cómodos. Simplemente sé feliz siendo tu versión. ¿Cómo se sintieron escribiendo? Liberador. Liberador. Sí, es como que, no sé, empezás a imaginarte un montón de cosas. Y a partir de ahí empezás a escribir, escribir, escribir. Y también te ayuda bastante a cuestionarte algunas cosas. Yo la mayoría de las cosas son cosas que escribí para personas que posiblemente ya no estén acá por una situación de la vida. Y por otra razón de que tal vez nunca se lo vuelva a decir porque tal vez nunca las vuelva a ver. Entonces son cosas como para esas personas, pero más para mí. Es como una forma de desahogarte, pero a través de la escritura. Y capaz de algo que no sabías ni siquiera. A veces las palabras, cuando vos hablás, no te salen algunas cosas. Y la escritura te ayuda a que te salga todo. Bueno, lo que me pasó a mí es que se la escribí primero a un animal. Y después, escribiendo, se me fue la mano para cualquier lado, menos para ese animal. Hay verbos que no... Eso me encantó. Por ejemplo, callate nadie lo puso. Los que pusieron escondete era para salir. Liberate, creo que no faltó en ninguna. Si hay detenetes, no te detengas, por favor. Un poco nos podemos detener. No, no, no te detengas, no te detengas. Corré, corre, bailá, saltá. Todos esos verbos estuvieron muy presentes. Habla de ustedes, ¿no? Es lindo como salimos de Olgorosco y llegamos a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!